Hola Muy buenas, muy buenas Muy buenas, muy buenas Soy Shine Soy Gine Soy Gine para los panas Hola No camera No camera No pod Uy, no se escucha una verga De seguro Ya han hecho cosas Que cosas Creemos que si Hello Ok Me se olvide de grabar Estamos en modo plástica Dios va a ser eso Cállate Tiovi, cállate, cállate No quiero callarme Leonina Piiii Piiiii Unas leos atendente en acuario Para su información Oh Bueno, estamos en modo plástica Ven ¿Qué es eso? Mira pintando en la cola Te quito Va No 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 Bueno chicas No El gato me metió las patas en la boca No pasó ni un minuto Pero acá ha sido con Emi Ya vamos a cuatro horas y yo sigo haciendo Cuatro horas, qué exagero Son unas once y media ¿Qué? Eh, me tengo que ir a comer ¿Qué hora, eh? Estas once y media Tienes Tienes que venir a enseñar No, a ver ¿Qué estás haciendo? Omi Es que no olvido, no olvido A ver, sobreviarte Es que no olvido Es que no olvido No, es arte abstracto Es una... El que diga que no Arte abstracto Uy, cómo me cuesta, hermano Es que diga que no Es que no sabe nada De Picasso ni nada De... No sé cómo se llaman esos que hacen pinturas ¿Cómo? No sé cómo es eso Esos que hacen pinturas Picasso, no sé quién Pintores Pintores Eh, no, eh Gente que demuestra su... Su talento por dibujos Y pinturas ¡Está más blando! Este que llena lo de cinta Artísticos No, ¿cómo es? Lo llenamos de cinta Es muy blando, mira ¡Pintores! Se le dice Dejen en los comentarios Cómo se le dicen A las personas que pintan Ahí está, Abby Mira, qué lindo, bueno, se vea La ponemos atrás Le vamos a dejar un nano Hola Abby ¿A quién está para hacer un nano? Al con Oh, es más linda Próximamente Abby en Sunshine Bueno, chao Eh, ya llegó May 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 Hola Ya llegó May Llegó Lolo Eh, ya estamos cansados De tu cara, Lolo Qué mal Bueno, ahorita ni no me pongas ningún toque Bueno, acaba el pi No voy a sacar algo Bueno, lo que estamos haciendo ahora Es identificar Y poner en posiciones Eh 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 No, mamá Vamos a hacer cosas indebidas de Amy ¿Qué te dicen? Amy, ponete la campera Ponete la remera, por favor Ahí está Amy, ya está Cuestión Estamos poniendo a A los personajes Iba a decir Ya me ha hartado Rosy Bueno, a los miembros Los bailarines de Ay Me olvido Estamos colocando a los bailarines de apoyo En donde van Y bueno Acá estamos todas viendo Así que bueno Para empezar el ensay ¿Qué piensan de que mañana es el evento? Eh, muy bueno F Muy bueno Tengo miedo Amén Estamos muy confiadas La verdad Como que vamos a ganar Así que bueno No, no se canta Se borra Si no Se borra No Eh Lynn Está en vacaciones Lynn no se sabe la core Lynn no se sabe la core Lynn no se sabe la core No se tiene en el piso, se está muy hot Grabe Ya le dije A ver May Vení Te grabo Porque estás muy feliz Estoy muy feliz No puede ser que salga tan bien Eh Lo ensayamos Tuvimos tres ensayos Tres Uno, dos, tres ensayos Y hoy solamente con Con los bailarines de apoyo Y hoy con los bailarines Un día de ensayo con los bailarines Y sale muy lindo Estoy muy feliz Son muy buenos Son muy buenos todos Estoy muy agradecita Gracias Muy agradecida loco Gracias a todos la verdad Muy agradecidos con todos Bueno Eh Yo creo que tendríamos que ir despidiendo Para ya Dejar para mañana Los otros clips Vamos a allá A la Muni Ok Ya nos despedimos Ah, ya nos despedimos? Si, del día de hoy Ok, del día de hoy Falta solamente Falta mañana Falta mañana Ay mucho Por favor no me cortes Porque salgo mucho Yo te voy a cortar todo Te voy a cortar todo Ay ¿Quieres eso? No, no te voy a cortar todo No te voy a cortar todo No te voy a cortar todo Eh Corte Bueno, ahora sí Despedimos por el día de hoy Nada más Vamos a ver Que onda mañana Ya, ahí está Ya vimos que onda mañana Así que diga chau Chau Ay ella Ay ella Bueno Brisa decís chau Nos vemos mañana Nos vemos mañana Emi Ey loco Vení que vos siempre querés salir No, ya no me quiero salir Decís chau, nos vemos mañana linda A ver Cómo se hace para seguir el siguiente video No Me da nada No, ya no me quiero Nos vemos mañana ¡Suscríbete al canal!